Los días 13 y 14 de octubre se llevará a cabo esta actividad, que es coordinada por los prometores del Ministerio de Cultura y Juventud en la zona. El festival está previsto realizarlo en el polideportivo, para lo cual ya hicieron la solicitud al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. El fin es hacer un convivio entre los principales grupos artísticos de la región brunca. El festival contará con la participación de grupos de teatro de diversos géneros.